¡Oye tú! ¡Oye! ¡Págame mi guitarra! ¡Déjame en paz! ¡Págame mi guitarra! 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 ¿Qué quieres? ¡Mi guitarra! No hay pan duro. ¡Ay! Solo hay una forma para que Joel González deje de molestarme. Espero que Peter haya hecho lo que le pedí. Fernandita, allá abajo hay una persona que te busca con un paquete inmenso. Gracias, Nono. ¿De qué se trata? Es un repelente para los indeseables. Más o menos 10 metros por 2. Sí, deberías poner un cartel aquí en la puerta de Fernanda. Que diga, págame mi guitarra, págame mi guitarra. Sí, eso, un cartel. ¡Ey, ey, ey! Maginal, toma. Señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile del Amestruz. ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Calienta. ¿Azuceta la guitarra? Es mucho mejor que la que tenías. Y por supuesto, más de lo que te mereces. Pero mi tranquilidad lo vale. Pastillas activas. Doble puente. Llepasón de marfil. Color amarillenta. Anaranjusca. ¿Y esto firmas? ¿Pero Solisvertis? No. ¿Yan Marco? ¿Tongo? ¿Tongo firmó la guitarra? No sé ni lo que tiene. Le pedí a Peter que lo encargue por mí. Qué pena que se desperdicie en ti, Joel. ¿Y esta firma de quién es? Edición limitet. Edición limitada, tonto. Oye, mamita, yo no necesito una guitarra limitada, ¿ya? Soy un artista completo, así que toma. Ay, Joel, no sabes nada. Bueno, ahí la tienes. No me molestes nunca más, ¿ok? Fernanda de las Casas. Esto es lo mejor que he sacado de ti. Ustedes, los pobres, siempre buscan sacarnos algo. Tengo guitarra nueva. Andrea. Hola, Joel. Hola.